¡Arriba Bolivia! ¡Rico, rico, rico, rico! Chalinero Producción representa A la fiesta número uno de la movilidad social Enseñe la clave Y miles de lágrimas yo sobré por ti Cuando tú te fuiste de mí Miles de lágrimas yo sobré por ti Cuando tú te fuiste de mí Y la vida ya se acabó para mí Cuando yo te viví para mí Y la vida ya se acabó para mí Cuando yo te viví para mí Y por eso quiero beber Y así poderte olvidar Pero cuando borracho estoy Mucho más me acuerdo de ti Y por eso quiero beber Y así poderte olvidar Pero cuando borracho estoy Mucho más me acuerdo de ti ¡Síganos! Tiene fiesta y se quiere Y la clave en vivo Cuando la gente en casa Entre ríos ¡Adiós! ¡Muyo! ¡A mi vieja! A los bosques yo me internó ¡Ay, chale, misqueta llorando! Y los bosques me contestan Lo que haces y tú estás pagando Y los bosques me contestan Lo que haces y tú estás pagando ¡Ay, cómo quieres que tan pronto Olvide el mal que me has hecho! De rato, de rato, me tocó el pecho La herida me duele más y más De rato, de rato, me tocó el pecho La herida me duele más y más Y en la distancia te quiero más Y en la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Y siga pasión ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡San y cojú! ¡Arriba pasión! ¡Vamos, vamos, Mari! ¡Vamos, vamos! Y hoy ya no quiero verme contigo Y no sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego me olvidas No sé si soy feliz lejos de ti No sé si soy feliz lejos de ti No soy feliz estando contigo Y no sé si soy feliz lejos de mi lado Vienes Otro punto hermoso, junto a Walter Encina. ¿Dónde está Walter? ¡Cuntigo! ¡Venga! ¡Eso! ¡Fuerte los aplausos! ¡Venga, cantinero! Vamos a hacer esta hermosa fusión, así que te agradezco, Ezequiel, como siempre. Gracias a la gente de Pasión, Pablo, Adrián, Walter, a todos los que componen esta canción que dice. ¡Vamos, así!